¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias mil! A estos payasos que han hecho el espectáculo que ha iniciado con la presentación más espectacular. Cuando las sombras de la noche han caído sobre la paz de la tierra, se sirven las luces multicolores, se escucha la música para darle paso a la quemada. ¡Aplausos! Para entregar a ustedes esta imagen en presencia de la cabal llamada Payasos, ¡Sección Primera! ¡Aplausos! 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 se pinta algo diferente porque es único que tenemos estamos listos por iniciar así que ahora mañana es la noche ¡Vamos! Es bueno para ustedes estamos ya a punto de iniciar y queremos ya los aplausos y pido que se escuche el ambiente de esta noche maravillosa estamos cerrando ya este carnaval de 2022 gracias presidente gracias coordinador de todos los eventos de este carnaval que es lo posible ahora también en las pantallas ahí en el campo del pueblo también en la plaza de la cruz y en este maravilloso este espacio que debemos fundar para ustedes ¡Estamos listos ahora! ¡Estamos listos ahora! No se preocupen no se desesperen eso fue consecuencia de mucha gente que tenemos acá arriba nos permitía subir a los músicos y es de la consecuencia ¡Pero estamos ya listos! ¡Ahora comenzamos! ¡Para que ustedes se diviertan! ¡Porque con esto cerramos espectacularmente! ¡Esta presente! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Estamos ya para ustedes! ¡La pieza es de la lucha! ¡Importante! ¡Lo que llama la atención! ¡Lo que hace la diferencia! ¡Lo que provoca! ¡Para que la gente busque un lugar especial! ¡Y esto es! ¡Cornaval! ¡Tres estrellas! ¡El barco musical! ¡Y de acuerdo a los sorteos! ¡Para ustedes! ¡La cuadrilla! ¡Tarabotas! ¡Con todas sus evoluciones! ¡Vamos! ¡La vadena titular! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A partir de este momento! ¡Accuado! ¡Vamos! ¡Te ok! ¡Lista! ¡ FS5! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!